Le agradezco a Martín Curiel Gallego, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, que esté con nosotros esta tarde en Meganoticias. Martín, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien a la orden y atendiendo con todo gusto su invitación. Ayúdenos a entender un poco y a poner en contexto a la audiencia, Martín. Hay carreteras que dependen de Caminos y Puentes Federales de Capufe, hay carreteras que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay carreteras que dependen de gobiernos estatales y hay carreteras concesionadas. En el caso de Capufe, ¿qué tipo de carreteras son las que maneja, que administra Caminos y Puentes Federales? Bueno, Capufe es el organismo que fue creado para operar, administrar y recaudar el dinero de la primera autopista del país, que fue la México-Cuernavaca. De ahí, bueno, se han ido construyendo en el transcurso del tiempo muchas autopistas más, como es la México-Puebla, la de Querétaro, Querétaro-Irapato, etcétera, etcétera. Y hubo un tiempo en el que se dieron concesiones a particulares para que invirtieran en la construcción de carreteras, como es la Autopista del Sol, la de Guadalajara-Tepic, Mazatlán-Culiacán, etcétera, etcétera. Y luego se dio un rescate carretero. Este rescate carretero obligó a Capufe a operar estas carreteras que estaban en muy malas condiciones y hacerlas funcionales. Pero desde entonces se creó una figura totalmente diferente. Primero se llamó FARAC, Fondo Nacional para el Rescate Carretero, y luego en la actualidad es FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura Carretera. Entonces, estas son las figuras existentes. Y como tú bien lo comentas, algunas las operan los gobiernos de los estados y otras las operan de manera total particulares. En el caso donde hay casetas de cobro, las carreteras donde hay casetas de cobro, ahí tiene intervención caminos y puentes federales. O independientemente de caminos y puentes federales, hay carreteras con casetas de cobro que las administran directamente concesionarios particulares. Sí, efectivamente. Hay varias carreteras, como es la carretera que corre de Cuautla hacia Puebla, que es totalmente operada por particulares. La Mazatlán-Uliacán, la Guadalajara-Tepic, acá en la zona de Michoacán, que va hacia Lázaro Cárdenas, son operadas de manera total por particulares. Sí. ¿Quiénes cobran más por peaje? ¿O cómo se calcula el peaje? El peaje se calcula con base en el número de kilómetros que cubre una caseta y otra caseta. El peaje se calcula con el tiempo que le ahorra un conductor tomar la caseta de peaje, la carretera concesionada en lugar de la vía libre. ¿Cuál es el criterio para definir el peaje? Porque vemos que son cobros distintos en las diferentes entidades de la República. ¿Cuál es la base, Martín? Mira, no soy especialista en la materia, no es labor del sindicato, pero dado que yo me he metido precisamente para poder defender a los trabajadores y evitar que los cuestionen o los agredan los usuarios, tengo la información. El cobro más cómodo, más barato, lo hace Caminos y Puentes Federales, cobra aproximadamente 70 centavos por kilómetro. Y los cobros más altos lo hacen las empresas particulares, como puede ser esta carretera, la siglo XXI, o en su defecto Guadalajara-Tepic. El kilómetro ahí anda en tres pesos, la de Toluca anda en cinco pesos y fracción, el túnel ya para llegar a Acapulco está más de cinco pesos el kilómetro, más bien en diez pesos el kilómetro. En fin, no hay quien regule, quien en realidad regule las tarifas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que le da indicaciones a Caminos y Puentes Federales para que cobre la cuota, cuánto asciende la cuota, cuánto se debe de cobrar, y es por kilómetro, kilómetro recorrido. Sí. Martín Curiel, entre más cobran, mejor la carretera, entre menos cobran, menos calidad en la carretera. ¿Tiene relación una cosa con la otra? ¿De acuerdo con su experiencia? ¿Estas carreteras, las más caras, se refleja en la calidad de la misma, las carreteras, digamos que más baratas, entre comillas, se refleja en la calidad de las mismas? No, lamentablemente, no ha habido un seguimiento, una supervisión. Las concesiones se otorgan condicionadas a que mantenga las carreteras en perfecto estado y otorguen una serie de servicios a los usuarios. En el caso de Caminos y Puentes Federales, Caminos otorga el servicio del seguro del usuario, el servicio de grúa de arrastre en caso de siniestro o descompostura y también otorga los servicios médicos para quien, lamentablemente, sufre un accidente en la carretera. Las particulares, definitivamente, no otorgan este tipo de servicios y a pesar de que son más caras, cobran mucho más caro que cualquier otra carretera. Entonces, todo esto no está regulado, no hay una uniformidad, no hay quien abogue por la gente que usa las autopistas del país. Esto lo lamento yo. Nosotros hemos estado insistiendo en la Comisión del Transporte o Infraestructura de la Cámara de Diputados pues que tomen nota y que regulen los precios, que hagan que las tarifas bajen, sobre todo de las carreteras más caras que las tienen operando los particulares. Sí, Martín Curiel Gallegos, ¿hay zonas del país en donde nada más operan carreteras concesionadas o carreteras con casetas de peaje y no hay una vía libre de circulación? ¿No hay una carretera libre de circulación? No, es de ley que para que exista una autopista de cuota debe de haber un camino libre. Se supone que hay caminos libres en todos lados. No quisiera asegurarte al 100% que así sea porque en el estado de Sinaloa y en el estado de Sonora existen casetas de cobro y en realidad los caminos libres van por otro lado, no te desvían demasiado. Hay gente protestando en algunas entidades del país porque las casetas se convierten en un estorbo para que ellos viajen al interior de su territorio. Entonces, no ha habido, vuelvo a insistir, una regulación, alguien que pueda responder. ¿Cuál es la base que tienen para cobrar por cada kilómetro que se use de las autopistas? Sí, Martín, son buenos administradores los particulares. Es bueno para administrar el gobierno caminos y puentes federales, es decir, los recursos que entran que son millonarios, ¿a dónde se van? Entiendo que hay deuda y que hay que pagar a bancos y que hay que pagar esas inversiones millonarias que significan las carreteras, tanto deuda de particulares como deuda pública. Sin embargo, en el balance, ¿podemos decir que son buenos o que son malos administradores? Pues yo creo que ha habido una muy mala administración desde que se rescataron las carreteras, ha habido una muy mala administración porque el costo del rescate carretero fue de 50 y tantos mil millones de pesos y se supone que con la recaudación de estas carreteras que se integraron todas a un fideicomiso se debería haber pagado la deuda. No fue así, le quitaron a caminos y puentes federales la México-Cortavaca, la México-Querétaro y la México-Puebla con el objetivo de pagar la deuda que ya había crecido, ya estábamos hablando de 300 o 400 millones de pesos y la deuda nunca se pudo pagar porque no dieron los pagos puntuales ni mucho menos, los intereses son muy elevados. En lo que se refiere a particulares, no tengo idea de qué tamaño sea su deuda. De repente uno ve las características de las concesiones y lejos de convertir el negocio o realmente recuperar el gobierno federal la inversión para la construcción de una carretera, les dan concesiones que dejan mucho que desear. ¿Sí? Entonces, insisto, ahí hay algo muy oscuro, muy sucio. Ahora, tú preguntabas si las carreteras deben de estar en mejor estado. Todas las carreteras deben de estar en buen estado, tanto las libres como las de cuota, todas en general. Pero, a caminos y puentes federales, por ejemplo, lo dejaron caer, dejaron que las carreteras se fueran deteriorando, no se les dio el mantenimiento preventivo y correctivo que se les debería de dar de manera permanente, de tal manera que quienes están al frente de la administración ahorita en este momento, pues encontraron un capufe muy deteriorado. Las casetas de cobro en muy mal estado, los equipos con los que operen las plazas de cobro en muy mal estado, etcétera, etcétera. Los trabajadores batallan mucho para poder hacer de manera ordenada el cobro y entregar el comprobante de pago. En muchas casetas seguramente lo saben, mucha gente burla o deja de pagar, se pega a otro vehículo y se lleva la barrera. Por ahí andan colocando trampas o algo por el estilo en alguna caseta, pero bueno, yo creo que es un tema que debe de abordar el señor presidente de la república y poner orden, ordenarle al secretario de comunicación y transportes que revise toda esta situación y que realmente haya quien pueda ponerle orden a esta anarquía. Sí, además Martín es muy sintomático sobre todo en carreteras lineales, en carreteras lineales de estación Dona Nogales, que es una sola línea recta desde el sur de Sonora hacia el norte del estado y si uno recorre toda esta carretera nos vamos a encontrar con tramos concesionados a Capufe, con tramos administrados por Capufe, con tramos administrados por particulares, con tramos que son directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque son vías libres y en cuanto uno cambia de Capufe a SCT o de SCT al particular o del particular a otro tipo de carretera la calidad de la carretera es distinta vamos hasta los materiales son diferentes y se nota cuando deja de administrar uno para entrar a administrar otro es decir no hay uniformidad entre la calidad de la carretera de que administra Capufe con la que administra SCT con la que administran los particulares así es y no hay quien ponga orden no hay quien les llame la atención incluso podrían hasta quitar concesiones de acuerdo al contrato que se hizo porque tendrían que haberse hecho ya en concreto armado para que dure por lo menos 30 años una carpeta asfáltica y no 10 años como duran en la actualidad o a veces duran mucho menos por la mala calidad del asfalto que se utiliza y ya deberían de quitarles incluso unas concesiones y si no por lo menos obligarlos a mantener la calidad de la carretera y a mantener el precio que caminos y puentes federales cobren las carreteras Martín Curiel Gallegos ¿cuántos empleados hay en su sindicato en el sindicato nacional de trabajadores de caminos y puentes federales ¿cuántas personas están trabajando para Capufe? 7 mil 500 trabajadores aproximadamente 7 mil 500 la mayor parte de los empleos de Capufe ¿dónde se encuentran? ¿en qué puestos y qué cargos? la México Querétaro la México Puebla y la México Cuernavaca hasta Acapulco ¿qué cargos? cajeros receptores encargados de turno técnicos en urgencias médicas operadores de grúa personal de conservación que hace el mantenimiento y la limpieza de la carretera etcétera etcétera jardinería incluso todo esto es la labor que hacemos nosotros los trabajadores de Capufe si hay seguridad para los trabajadores de Capufe me refiero a las situaciones en las que las casetas son tomadas por grupos de manifestantes o también inclusive casetas por las que cruzan personas integrantes del crimen organizado o inclusive por lo que nos decía Martín de usuarios de las carreteras inconformes con las con los peajes con el peaje con la cuota y que se quieren pasar pues la pluma prácticamente derribándola o insultando al propio personal de Capufe ¿hay seguridad para el personal? Caminos tiene contratada una empresa de seguridad pero que sinceramente no garantiza no nos da la protección que necesitamos los trabajadores de Capufe se han asaltado con frecuencia algunas casetas de cobro este han asaltado a usuarios a media carretera vaya la seguridad no 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 es realmente eficiente entonces este quedan desprotegidos los compañeros trabajadores expuestos a que los golpeen cuando han llegado a tomar las casetas de cobro incluso les quitan el dinero ya recaudado les quitan la recaudación que ellos ya hicieron y todo esto pues es un problema para los trabajadores porque les quieren fincar responsabilidades por un dinero que alguien llegó y les quitó entonces no hay seguridad no hay ninguna garantía para nosotros no hay garantía tampoco a pesar de que ya se incrementó la guardia nacional en todas las carreteras todavía sigue habiendo asaltos en algunos sitios sobre todo en la carretera que baja para Orizaba se llevan trailers completos camiones cargados o asaltan a las familias martín curiel gallego secretario general del sindicato nacional de trabajadores de capufe le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas con todo gusto y a la orden siempre muchas gracias buen día hasta pronto